Episodios grabados en VHS Cada capítulo tiene un principio Que merece ser contado Salió de casa con la cara del que va a ganar Después de tanta mala racha Hoy comienza un nuevo curro y se la suda el palizón Que se va a pegar, necesita plata Las miradas se le clavan, está casi todavía No ha cruzado el umbral de la fábrica No vino a hacer amigos ni enemistad Aunque le cuesta distinguir entre lo humano y las máquinas Camina seguro, o eso quiere aparentar por salvar el culo Con el tiempo interiormente levantó sus muros Y así fue perdiendo toda conexión con este mundo deplorable y sucio Y así huyó, o eso creyó Topó con la realidad y tuvo que pedir auxilio Quiso recuperar el tiempo perdido Y comenzó por él mismo y por los miedos que se provocó Superó traumas Ya no se ruboriza al hablar con chicas ni con los que mandan Creado entre algodones sobre protección Le crearon una realidad distorsionada Llenita de complejos Llenita de espejos Donde no verse para no verlos Siempre que pensó en la muerte la quiso lejos Y hoy da gracias por estar tan lejos de lo que fuere ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada episodio que viví Un nuevo amanecer Retroceder y pon Desde niño lo sintió Fuerte conexión Con la música Un vínculo El resto lo hizo la motivación Montó una banda con su hermano Y dos amigos Y les funcionó Por fin así encontró su sitio Salió del barro Dio con ese algo Por lo que luchar Con el pecho hinchado Algo por lo que soñar Por sentirse útil Fuera del rebaño No todo lo crudo es sushi Nada le vino de regalo No Fue tan grande el entusiasmo Que jamás lo vio como un trabajo Días de ensayo Días de estudio Adorando a esta música Como a un dios tibetano Al final Ganó la confianza de sus padres Costó Jamás se lo impidieron Pero ya se sabe Miran por tu futuro Y esto es inestable La música es un va y ven Pero dale duro Y así fue Tiró tanto del carro Que acabó convirtiéndose en uno Para así seguir en pie Lo volvería a hacer A día de hoy Su grupo y él se sostienen bien Nunca dejaron de ser Conviven en la cabeza De mucha gente Le pusieron ventanas A muchas mentes Descubrimos mundos juntos Y eso es para siempre A día 10 de julio del 2020 Cada episodio que viví un nuevo amanecer La cuestión es verse y ver qué mejor es Cada episodio que viví un nuevo amanecer Retroceder y ver qué mejor es